¡Hey! Hola que tal compañeros, yo soy ArrobaKikeMoney y este es tu canal para ganar dinero, una comunidad con más de 4600 miembros a la que tú estás invitado o invitada a hacer clic en el botón rojo. Compañeros, hablemos de MotorMoney y de FreedMoney, páginas bajo la misma administración que se tomaron los primeros lugares al momento de hablar de ganar rublos por internet. El caso es que a partir de ayer, miércoles 16 de mayo del 2018, al momento de intentar acceder a alguno de esas direcciones como FreedMoney.org o MotorMoney.org, este es el mensaje que podemos apreciar. No se puede acceder a este sitio por la razón de que no se puede encontrar el servidor de la página o la dirección DNS. Incluso el día de ayer, en mi cuenta de Twitter, arrobaKikeMoney, publiqué esta captura que me estaba lanzando un mensaje el antivirus al momento de entrar a la dirección de FreedMoney.org. Decía que la dirección estaba infectada por phishing y hoy este mensaje ya no aparece. ¿Cuáles pueden haber sido las causas de que el antivirus me arrojara ese mensaje? No lo sé, pero al menos en el canal ya hemos hablado sobre el phishing y sabemos que es una técnica de captura o robo de datos. Hasta la edición de este video ya han pasado más de 24 horas, por lo que me atrevo a decir que lamentablemente MotorMoney y FreedMoney son páginas scan. Un negocio que ya se ha hecho scan, al igual como hemos visto con otros negocios. Ahora, si indagamos un poco más y nos vamos a las redes sociales, debemos recordar que MotorMoney y FreedMoney tenían perfiles sociales en la red social Beka.com, que es la red social rusa muy parecida a Facebook. Entonces, si buscamos acá MotorMoney, que efectivamente tenían su perfil social, nos damos cuenta que ya la comunidad ha sido suspendida debido a cambios sujetos por la administración. Y si nos vamos a buscar la comunidad de FreedMoney, nos podemos dar cuenta que aún está vigente, pero que la última publicación en esta comunidad fue el 18 de abril a las 21.21. Acá podemos ver que efectivamente la comunidad ha sido enlaces, uno a FreedMoney y el otro a MotorMoney. También la comunidad tiene más de 35.000 seguidores. Así que compañeros, desde el video número 1, donde por primera vez hablamos de MotorMoney en el canal, nosotros hablamos ya sobre esto. Que desde el día número 1 que ingresábamos en este tipo de negocios, sabíamos que en cualquier momento este tipo de páginas se puede desaparecer. Así como pasa con los negocios rutinarios del día a día, que de repente pasamos por una esquina y nos damos cuenta que el negocio ya no abrió más, ya no existe, ya no está laborando más. Lo mismo pasa con los negocios por internet. Lo que pasa es que tenemos que ser más cautelosos, más cuidadosos al momento. Y más cuando se trata páginas de inversión, donde debemos invertir siempre y cuando nosotros sepamos que es bajo nuestra propia causa, consecuencia y efecto. En mi cuenta de MotorMoney aún habían 900 rublos y había comprado un coche de 250 rublos. De igual modo, en FreedMoney tenía aún en mi cuenta 1100 rublos y es dinero que sé que perdí, aunque aún tenemos las esperanzas de que este sitio vuelva en algunos días o en algunas semanas. Tal cual como ha pasado con otros negocios que se han hecho scan y que han dicho que ha sido un hackeo, que ha sido un robo de su base de datos, etc. Y han vuelto, así que esto podría pasar con FreedMoney y con MotorMoney. Lo que sí voy a hacer ahora a partir de este momento es remover todos los enlaces que lleven a estas dos páginas. Para que no quede ningún tipo de registro de este sitio, que como vemos en este momento no está en línea y que ya se ha hecho scan. Lo que sí podemos hacer ahora es venir a la lista de reproducción y seguir trabajando con las mejores páginas rusas para ganar rublos gratis. Esto nos sirve de experiencia para nuestro currículum al momento de ganar dinero por internet. Lo importante es tomar la experiencia, aprender de lo malo, ser cuidadoso, más cauteloso y seguir adelante trabajando este tipo de sitios y otros negocios que hay en internet. Compañeros, con esto me despido, mis redes sociales acá abajo en la descripción. Al final recuerden que estoy en Twitter, en Facebook, Instagram y que me puedes seguir como siempre. No olvides suscribirte al canal y ser parte de la comunidad que ya somos más de 4600.